Siento un dolor en mi corazón Siento que se acabó de veredad Todo lo que vivimos los dos Algún día tenía que terminar Todo lo que vivimos los dos Toda la historia se quedará Fue el orgullo que a ti te mató Si ahora pudo más que la verdad Sé que yo no era el mejor hombre del mundo Sé que me merezco que acabe con esto y punto Pero te presenté todo lo que hemos pasado Y si es suficiente un rumor para acabarlo Y si has decidido no volver conmigo Suerte, mucha suerte, suerte en tu camino Pero lo que quiero yo sinceramente Es volver contigo, volver para siempre Y esa indiferencia tuya en la que me domino Me hace perder la calma Me hace sentir con ella a pesar que terminamos Sigo pensando en ella Pensando en su sonrisa Y pensando en su pelo Ay, 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 ay Ay, tienes que confiar en el amor No debes confiar en la maldad El tiempo te dará la razón Cuando te enteres de la verdad Tus amigas piensan que tú y yo No somos la pareja ideal Le digo que con mentiras no Te ruego que no me hagas llorar Ay, no estés esperando que yo me consiga otra Ya me estoy cansando de los teatros que me montas Me iré de tu vida si de mí sigues dudando Cuando te decidas no te quiero ver llorando Y si has decidido no volver conmigo Suerte, mucha suerte, suerte en tu camino Pero lo que quiero yo sinceramente Es volver contigo Volver para siempre Y esa indiferencia tuya En la que me domina Me hace perder la calma Me hace sentir cosquilla Y a pesar que terminamos Sigo pensando en ella Pensando en su sonrisa Y pensando en su pelo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Mi vida Ay, ay, ay Ay, ay, ay Mi vida Ay, ay, ay Uh, uh, uh Uh, uh, uh Ay, ay, ay Ay, ay, ay Gracias por ver el video